Oye, y en todos estos años que llevas de atender tu tienda, ¿qué dirías que es lo más difícil que te ha pasado teniendo tu tienda? ¿El pago de algo o...? Lo más difícil, lo más difícil es cuando caes en una racha. De que no vendes. De que no vendes, no hay ventas y ya no tienes producto. Eso es lo más difícil. Y ya no tienes para comprar más y antes ni para vender. Y entonces te vas, digo, ya a mí me pasó. Yo estuve a punto de cerrar mi tienda. Ok, ¿hace cuánto? Por lo mismo de que, ah, pues antes, gracias a las redes, yo me sostuve. Sí, porque yo ya estaba, bueno, en mis primeros videos, ahí están muchos de que mi tienda hacía los videos y vacía. Inclusive me decían, señores, ya llene su tienda, ya esto. Y fíjate que me pasó algo, bueno, algo curioso y a la vez, pues, me sentí más, ¿no? Por ejemplo, llegaron unos a conocer, a sacarse la foto y vieron la tienda y me decían, pida ayuda, pida un pesito a todos y lo van a ayudar para que llene su tienda. Y yo, o sea, dije, no manches, no, güey. O sea. Claro, pedir así nada más. No, pedir y ¿a poco sí me van a dar? O me van a dar y me van a estar, ah, por nosotros. Y yo dije, ne, y no, apenas, apenas, este, yo creo tiene como medio año que fueron a visitarme unas personas de aquí de México y me platicaron ese tema. Ese tema me platicaron, dice, oiga, pues ya quedó bien, dice. Ok. Ya la remodeló. Digo, pues sí, ahí poco a poco le fui haciendo. Dice, ¿como cuánto juntó de lana? Y yo me quedo así. ¿Por qué? No, es que abrieron una cuenta donde mucha gente le depositó a usted. Esa cuenta, exactamente la sacó Pranquedi. Ok. Fue el que me dijo, dice, esa cuenta es una cuenta para ayudar al señor de la tienda, para llenar su tienda. Entonces, dice, por ejemplo, nosotros que lo seguimos, yo le aporté mil y todo. Me dijo de un hombre, de una, de una, este, de una youtuber que hizo un evento por aquí en un centro comercial y todo lo que se recaudó se fue a esa cuenta para ayudar al señor de la tienda. Ok. Digo, ah, güey. ¿Y tú no sabías? Yo no sabía. Y ese güey fue el que la hizo. Y yo no sabía. Y a mí me habían dicho, háganlo y le van a ayudar. Abrase una cuenta de apesito. ¿Y qué pasó con esa cuenta y ese dinero? Ese güey se le quedó. ¿Y cómo se llama? ¿Quién hizo eso? Él. ¿Pranquedi? Pranquedi. Ah, o sea, abrió una cuenta. Sí, y esa cuenta, este chavo me dijo, le digo, no manches, ¿en serio? Sí, dice. Sí, varios le depositaron, varios. Órale. Porque él dice, esta cuenta es para ayudar al señor de la tienda y depositar, varios depositaron. ¿Y te dijeron cuánto dinero se juntó o no? No, no, no. O sea, por ejemplo, es que él, dice, o sea, él me preguntó a mí de que yo junté una buena la nota. Dice, se juntó una buena lana, chingada. Y ya fue cuando él me platicó, es que abrieron una cuenta y esa cuenta cuando ya, este, pues ya terminaron, ya desapareció. Ok. Entonces dije, ah, pues quién más. ¿Y le preguntaste alguna vez a Pranquedi? No, no, no. ¿No le preguntaste nada? No, pues te digo, ya tiene, yo creo como año y medio que no lo veo. Ok. Entonces dije, ah, sí, porque a mí me decían. Entonces yo no, dije, no, pues se me hizo feo, ¿no? ¿Y qué crees que pasó con ese dinero? Sí, con ese dinero. Se le quedó. ¿Me lo quedó? No, pues fácil. Imagínate, yo ya tenía, ya tenía, yo creo, el millón, yo. Guau. Ya tenía el millón cuando eso sucedió. Ok. Imagínate, de apesito. ¿De apesito es el millón? Pues sí. Oye, y entonces todo se lo quedó él. Yo siento que sí. Ok. Yo no sabía de esto. Claro. Pero el señor que fueron a verme, dicen, yo soy yo. Yo deposité mil barros. Sería bueno pedirle que lo aclarara, porque pues sí está raro, ¿no? Pues sí, pero. Ya pasó. Mira, lo que yo te digo, ¿no? A lo mejor si en ese momento tú te das cuenta, ey, aguanta, güey. No puedes hacer eso. Claro. O sea, en ese caso yo lo hago. Pero ya me está hablando de un año, dos años. Claro. Es caso perdido, ¿no? Sí, ya. ¿Con qué lo compruebas? Claro. Yo digo, ellos me platican, ¿no? A lo mejor pues digo, pues podría ser, porque sí me dieron esa idea. Sí. Y yo dije, no. O sea, dije, pues me sentí mal estar pidiendo, ¿no? Claro. Pero hay gente cabrona que es puta. Que lucró con tu imagen. Sí, claro. Sí. Órale. Bueno. Por ejemplo, a mí, a mí me hackearon mi primer cuenta, la primera. Órale, ¿de Facebook o de YouTube? De YouTube. De YouTube. Sí, no manches. Yo creo que iba para el millón y me la hackearon. Y ve, ¿cómo son tan descarados? Esa vez me acuerdo, fue un morrillo, un chavo como de unos 15 años. ¿Él te la hackeó? No, no, fue y lo vi que no se iba esperando que se fueran los demás. Y me dice, hola, ¿me regaló una foto? Digo, sí, mijo, órale. Dice, bueno, más que nada vengo a hablar con usted. ¿Qué pasa? Dice, nosotros fuimos los que le hackeamos su cuenta. Órale. Y le digo, sí, güey, ¿qué onda? Dice, bueno, vengo, no soy yo. No nada más soy yo, somos varios. Entonces, este, vengo a ponernos de acuerdo que si, este, le regresamos su cuenta, pero si nos da la autorización de que lo que suba a usted, son, nos da los derechos. Le digo, ah, eso está chingón, le digo. Sí, sí está chido. Y le digo, ¿y eso quién te lo dijo o qué? No, pues sí, sí, o sea, y le regresamos su cuenta. Le digo, ah, pero está bien, quédate con mi cuenta, güey. Digo, no soy tan pendejo como para, ah, sí, todos los derechos. Güey, yo lo puedo hacer. Claro. Yo soy el que hace los videos, yo soy el de los videos, güey. Claro. Quédate con la cuenta, no hay pena. A él ni le va a servir. Claro. O sea, literal, te estaban estafando, literal. Sí o no. Qué feo, sí. Pero entonces te digo, o sea, la escuela de la vida que has aprendido. Claro. Pues, no, no, no estás tan pendejo como para. Sí, canal, regrésamela ya y ya. Que se la queden. Que se la queden. Pues sí. Qué bueno, qué bueno la verdad. Y qué feo lo que pasa a la gente, que se intentan aprovechar de uno que está empezando, está luchando, tienes tu sueño de tu tienda, te está yendo bien y te quieren sacar lana. Qué mal. Sí, pero hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, hay gente que es abusiva, hay gente que te apoya, que te ayuda. De todo hay. Claro. Claro. Hay gente que ya está en problemas. No hay de todo. Hay gente que está en problemas.